Abajo la dictadura de los castros, mentirosas, hay niños presos en Cuba, hay niños presos en Cuba, abajo la dictadura, abajo la dictadura de los castros, mentirosas, hay mujeres violadas por la policía. Ven por aquí, mentirosa, eres una mentirosa, hay niños presos en Cuba, pero es una mentirosa ella, que lo vienen aquí así. Claro, hay una denuncia diciendo que no hay niños presos, viene una comunista aquí a decir eso. Pues no, 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 no nos lo creáis, tranquila, nosotros tenemos criterio para... Pero que cada vez que hablaba yo me contaba la conversación a mí. No, pero yo también te estoy... Hombre, hombre, cómo no me voy a poner, se está mintiendo esa mujer, esa mujer está mintiendo. Hombre, hay malas ganancias, señora, usted que no ha ido a ser. Yo que llevamos 63 años, usted quiere hacer en Cuba. Usted tiene que todo bien en Cuba. ¿Por qué? Déjala, Kelly, deja que vea ella, deja que vea ella. Está muerta sentada aquí. Claro, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Cuando han matado a un niño también. Kelly, deja que vea ella, deja que vea ella, viva, señora. No, 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 que te digo que... Usted en el serio. A mí, a mí, a mí. No, a ti no te he dado a ella. A ti te he dado, porque... esperando esto en cuba estaba este cargamos la denuncia de ida si ya nos vamos ya nos vamos para que no sigan de ignorando y cometiendo a una dictadura que hace 63 años matando el pueblo porque estoy grabando a la cubana en el preso de mar todos los que mueren los cubanos no se dejen engañar no sean ignorantes solamente aquí escuchamos a todo el mundo creo que lo han dicho no pierda las formas no pero es que se estaba mintiendo diciendo que eran niños presos hay 70 niños presos ay es que me da mucho coraje 70 niños presos y que no hay mujeres que la están acosando acosando a las mujeres no la dejan ni salir de su casa no la dejan ni salir de su casa mentira aquí están pagando por eso esta mujer es una falta de respeto lo que hay aquí es una falta de respeto